está funcionando esto hola hola amigos aquí rodrigo viajero 503 tengo un invitado especial tengo aquí al profesor y nosotros estamos aquí para darle unas buenas noticias de última hora así es estamos para decirles de que hace poco hace poco esta tarde estuvimos eligiendo el vestidito para samara para para la semana tejada ahí estuvimos con videollamada con wendy y el baptismo tenemos ahorita ya elegimos en la iglesia con compás ahí y con wendy ya sabemos la iglesia donde vamos a tener el baptismo y vamos a estar grabando live nosotros porque nosotros podemos ser live ya paz no puede hacer lives lastimosamente le van a quitar el canalito pero bueno este nosotros estamos aquí para apoyarlas así que vamos a transmitir aquí en nuestro canal rodrigo viajero 503 todos los vídeos de live de la bautismo de samara tejada de la hija de wendy tejada bueno el nombre de paz pocas gentes lo saben pero wendy tejada un regalito a la niña así es y vamos a estar firmando con el profesor vamos a estar en vero beach en la iglesia firmando este bautismo de samara tejada así es así que vamos de viaje el 18 de julio ya tenemos la fecha solo nosotros sabemos la fecha y somos autorizados para tener este único vídeo de éste de éste nosotros somos invitados así es estuvimos hablando con herminio él también va a estar en el live con nosotros vía teléfono vía vídeo desde honduras porque él sí el vía sky él quiere ver a la niña allí en el bautismo y es el papá así que tiene todos los derechos nosotros no se lo vamos a negar ya hablamos con wendy wendy ya dijo que sí ya bueno ya ahí vamos a estar bueno dejada gracias por invitarme a mí y así es muchas gracias mis amigas mis mejores amigas pues ahí vamos a estar y el exclusivo va a ser aquí en el canal de rodrigo así que suscríbanse si quieren ver el bautismo si no quieren perder en nada así es bueno vamos a hacer otro videito de nuestra querida amiga bueno que eres más amiga del profesor como el día ya dicho hay predicciones bueno estén pendientes aquí de ver el canal de rodrigo el viajero así es bendiciones a todos